¿Qué pasa? Hay una maravilla con un boleto. ¡Nada! ¡Enfa! ¡Enfa! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¿Cómo se darías el mismo? ¿Cómo se darías el mismo? ¿Estas igual de 200 pesos? ¿Este nombre se sendiri? ¿Tienes el mismo? ¿Es solo el mismo? ¿Más que se está abrindo el mismo? ¿No? ¿En qué tarda la fila maca? ¿Esta? ¿En tiene 23? ¿Qué es eso? No... No... ¿Pues irnos Gracias a ti o manipulation de ti? ¿Puedo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.